Mi nombre es Bernarda Hernández, soy economista y tengo mucho ánimo de emitir este mensaje de apoyo a Cuba en este escenario de violencia imperialista y capitalista que descoja a las personas de sus derechos y que está destruyendo al medio ambiente, porque tenemos que defender aquellos ejemplos y valores que nos pueden salvar. Tengo mucho ánimo de decir al mundo que Cuba se respeta, que Cuba no es un archipiélago. Cuba es un ejemplo de solidaridad hacia otros pueblos, de humanidad, y es un ejemplo en materia educativa, alimentaria y sanitaria, así reconocida por organismos internacionales y por tanto es un continente en toda la extensión de la palabra. Y debería ser reconocida a nivel mundial, como lo ha dicho el presidente de México, como patrimonio de la humanidad. Cuba no está sola, y quien la defiende, la quiere más. Cuba Cuba no está sola, y quien la defiende. Cuba no está sola, y quien la defiende. Cuba no está sola, y quien la defiende. Gracias.